Kipi, chiti, chapa, chapa, lubi, lubi, lava, lava, mágico, mi lubi, lubi, bu, 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 bu Kipi, chiti, chapa, chapa, lubi, lubi, lava, lava, mágico, mi lubi, lubi, bu Si tú quieres cantar, no te voy a extrañar, si quieres venir a mi casa Yo digo a mi mamá, que diga tu mamá, que déjese